Bueno, entonces vamos a explicar el A Aquí pues es muy parecido también Fíjense que usando el mismo al ser el cambio suena diferente Normalmente se suele cambiar a otro acorde Es un acorde, es otro acorde Pero me gustó A la hora de idearlo Me gustó que fuera el mismo La, la misma tónica Sería el La Vamos a usar el La La cuarta La sería el Re, sería la cuarta Y aquí, otra vez la tónica pero octavada Aquí tenemos el La, acuérdense, la octava Pero vamos a usar un La más bajo Acá aparece un tono que sería E Mi Este Mi ya lo usamos en el, en la parte A Veamos que lo usamos aquí Sería La aquí y La quinta aquí Ya acuérdense, la quinta y aquí sería la octava de la quinta Entonces es lo que les digo, vamos a usar casi los mismos tonos pero posiciones en altura se les llama En alturas diferentes y es donde aunque sean los mismos tonos pero suenan diferente y con la combinación Por eso si suena, suena bonito, aunque es la misma, ¿no? El mismo acorde prácticamente, ¿no? Vamos a aparecer acá Sería el Do sostenido, este también lo tocamos igual En la parte A, ¿no? Aquí, el Do sostenido Ajá, que vendría siendo, pues prácticamente la tercera Vendría siendo la tercera mayor Y, pues, se repite Usamos los mismos tonos, ¿no? Vamos y subimos Los mismos tonos repetidos, ¿no? Aquí es donde les digo que vamos a perder Vamos a perder un tono, ajá La cuarta, ¿no? Hasta la que ya nos vamos a brincar, ¿no? Entonces vamos a juntar los dos Vamos a juntar el A, el B Y vamos a ver cómo suenan, ¿no? Vamos a juntar el A, el B Así es como sonaría ya en conjunto, bueno, más o menos Entonces, bueno, prácticamente serían esas dos Las dos, parte A, parte B Y hay un puentecito El bridge que también está en siete octavos Siete octavos Y tres compases Y seis octavos Esto, pues, lo hice así un poco en la teoría Un poco como que, este, jugando Pues con la métrica De hecho, pues yo uso el Guitar Pro Como software, el programa Para componer ahí las partituras Les recomiendo que lo hagan así Siempre vamos a tener mejor control Pues, como les he recomendado en otras ocasiones En los libros Pues, yo mi manera de componer es un poco más así Agarrar el bajo Empezar a mover los dedos Eh, juntando los sonidos Prácticamente, primero trato de no De no pensar en tonos, escalas No pensar en nada de eso Ni maneras un poquito más así, ¿no? De, este, pues, más intuitiva Más intuitiva Y después, obviamente, sí Es bueno, necesario Saber dónde estamos parados Darles ya el esbozo De que, en qué tonalidad estamos corriendo Qué tipo de acorde La métrica Y es bueno usar un programa para escribir Que escribamos nuestra tablatura Nos puede dar ideas Y más que nada para invitar a alguien a tocar O para nuestra banda, pues, decirles a los demás integrantes Que hacer, ¿no? Que ellos sepan Este, pues, en cuanto a la banda En qué escala se está moviendo Y ya poder complementar su idea Su riff O arpegio O idea Que se puede convertir en una pieza En una En una canción, ¿no? Entonces, está padre Ahí le puedes ir jugando Vas probando Y viendo cómo suena Eso es lo Padre, ¿no? Esta herramienta, pues, no la tenían Los compositores clásicos No había computadoras Ellos escribían todo Hasta que llegaban a Bueno, saben, un piano Probar Por separado, ¿no? Cómo suena cada parte Imagínense Para una En una orquesta sinfónica Hasta tener a una orquesta Y oír cómo suena realmente, ¿no? Acá, en nuestros tiempos Pues, tenemos esa gran ventaja, ¿no? Podemos, este Ir oyendo cómo suena Entonces Entonces El bridge O el puente Vamos a jugar con la Nada más La Este En octavo Y En el primer compás Bueno, si vemos la partitura Es Un tiempo Dos silencios Un tiempo Silencio Un tiempo Silencio En el segundo compás Vamos a tener un silencio Dos tiempos Cuatro silencios Así complementamos los siete En el tercer compás Es un Tiempo Dos silencios También de octava Como digo Corchea Una corchea Silencio Una corchea Su silencio Y En el cuarto compás Como es de seis octavos Vamos a hacer Este Dos corcheas Dos silencios Dos corcheas Al repetir Pues esas dos corcheas Se va a pegar con la primera corchea Entonces va a sonar Como si fueran tres Y Me gustó Vamos a hacerlo Ahí está Pues esa sería La La rolita Este Sobornando a Dios Espero les Les agrade Y les Pues les sirva ¿No? Para sus ideas Y cualquier cosa Coméntenme Mándenme un mensaje Y pues bueno Vamos ahorita a explicarla Otra cancioncita No me despido Vamos con la otra Vamos a ver No me despido Gracias por ver el video.